La cantidad de sectas, pues, cienes de estos grupos. Y todos tienen su Biblia, así, en la mano, con otras revelaciones nuevas. Y nosotros, como pueblo de Dios, debemos tener esto muy firme, que la palabra de Dios, que Dios nos ha dado, por medio de nuestro Señor Jesucristo, es la palabra máxima, única, final, que nos explica la salvación que es en Cristo Jesús. Quizás, enfocar unos pocos minutos ahora en la Biblia de los liberales. Pues, no sé si ustedes han oído de cómo los liberales, ellos quieren estudiar la Biblia científicamente y decir, pues, esta parte me gusta. Y creo que esta parte sí es una buena cosa por aquí. Pero esto, no, 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 no. O esto, quizás, es parte de la Biblia que podemos aceptar. Entonces, lo que ellos rechazan, realmente, son las partes sobre el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que realmente nos muestra que la palabra de Dios fue autenticada por Dios mismo por estos milagros. Entonces, interesante como ellos han rechazado tantas cosas. Los teólogos liberales tienen una Biblia de todos los encuentros con cualquier diosito. Muchos admiten que Buda, también otros, realmente debieron tener encuentros con Dios. Escuchen bien. Ellos, pues, dicen así, Han Kuhn, teólogo católico, Dice que dentro del Islam hay suficientes aproximaciones Que palabras, ¿no? De poder ir más allá de lo que está escrito. Y Dios nos ha dado las Sagradas Escrituras aquí. Interesante los liberales ¿Cómo tienen ellos? La autoridad de la palabra de Dios no se encuentra en la iglesia ni en las opiniones humanas. Hace como como unos dos, tres años atrás yo fui al encuentro como ellos dicen del Jesus Seminar El Seminario de Jesús que es realmente como mundialmente conocido es así como un grupo de profesores del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento pero todos ellos rechazan realmente la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Ellos pues tienen sus reuniones para decidir cuáles partes pueden ser por ejemplo de Cristo. Más o menos hablando allá con uno de ellos después de hablar bastante con él un señor Stephen J. Patterson que él tiene algunos libros y así más o menos después de hablar con él él nos contó el proceso que tienen para decidir cuáles son los verdaderos hechos y palabras de Jesús referente a cada pasaje de la Biblia. Cada uno de ellos es un grupo bastante grande más de 100 de ellos pues cada uno pone en una canasta su voto expresado con diferentes pues diferentes colores de cuentas o canecas no sé qué término usan ustedes entienden así pues lo que tenían así es canicas quizás es la palabra que ustedes usan canicas así los niños juegan con estos así ¿cómo es? bolitas gracias ayudarme muy amable entonces ellos pues en el estilo clásico de profesores dan calificaciones pero por color funciona así todos tienen bolitas de cuatro colores rojo rosado gris y negro si le parece a uno que es Jesús que dijo esto pone el rojo que da tres puntos si cree solamente que suena como Jesús pone el rosado que cuenta dos puntos si lo único que puede afirmar es quizás pone el gris por un solo punto y si niega completamente la veracidad del pasaje y cree que ha habido algún error expresa su desacuerdo con la Biblia con el negro un cero de esta manera científica ellos han decidido que solamente el 18% del nuevo testamento tiene alguna base histórica y quiten el resto no han dejado nada que tenga las verdades de los milagros la encarnación la resurrección la deidad de Cristo y así ellos van la Biblia que ellos tienen de los liberales es una Biblia que pues lo que ellos quieren creer San Augustín hace más de mil quinientos años atrás pues escribió si usted cree solamente en lo que le gusta en el evangelio y rechaza lo que no le gusta no es el evangelio en que cree sino en usted mismo es otra vez algo en el hombre el hombre mismo tiene la autoridad y nosotros tenemos una palabra que tiene poder es de Dios por medio del Espíritu Santo fue dado a los hombres escribir la palabra de Dios vamos a profundizarnos en las razones históricas y bíblicas porque hemos escogido comprar la verdad de Jesucristo y sus apóstoles queremos en estos estos clases estudiar el apostolado de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles de él y ver cómo es la autoridad dentro de las sagradas escrituras pero la pregunta es que tiene o que tiene que ver la paja estas biblias de los hombres y el grano la palabra de Dios la hierba se seca y la flor se manchita pero la palabra de nuestro Dios permanece para permanece firme para siempre y tengo escrito allá una cita de mi amigo el doctor Gerald Nineheis con esto nuestra lema nuestro lema no ir más allá de lo que está escrito la pregunta es cuál es la autoridad final o máxima o cuál es la autoridad contra la que nadie puede apelar y a la que todos tienen que recurrir para llegar a la verdad algunos dicen que la autoridad final es la razón humana no vamos a desarrollar este punto de vista solamente indicaremos que no lo aceptamos lo mismo con un segundo punto de vista que la autoridad final esta es la experiencia humana según algunos hay hay los científicos la experiencia mística otros han puesto la autoridad final en la iglesia o en otra institución nosotros encontramos la autoridad última final máxima suprema en la revelación en la biblia la palabra de Dios con esto vamos a enfocar